Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otro problema de desarrollo numérico que nos dice Un ciclista debe recorrer 185 kilómetros después de recorrer 76.200 metros, ¿cuántos kilómetros le faltan? Bien, para poder responder a este problema, para poder solucionar este problema, lo primero que debemos hacer es llevar su recorrido en metros a kilómetros Y para eso debemos recordar la equivalencia que existe, ¿no? Si nosotros recordamos un kilómetro, ¿cuánto equivale? Equivale a mil metros Entonces nosotros preguntamos, ¿cuántos kilómetros serán 76.200 metros? Y la cantidad de kilómetros es X Planteamos una regla de 3 simple, decimos X es igual Multiplico en aspa, un kilómetro por 76.200 metros entre mil metros Bien, y resolvemos esta regla de 3 simple Kilómetros, bueno, metro con metro se van, metro con metro se van Abajo dos ceros, arriba dos ceros 700, bueno, en este caso sería 762 por un kilómetro Sería 762 kilómetros entre 10 Y si divido entre 10, en este caso correría un espacio el punto decimal, ¿no? Allí Entonces sería 76.2 kilómetros Bien, 76.2 kilómetros, ¿qué es? Es el recorrido, es lo que ya recorrió Pero a mí lo que me piden es cuántos kilómetros le falta Para saber los kilómetros que le falta recorrer, habría que restar Entonces nosotros decimos, cantidad de kilómetros que falta recorrer ¿Sí? Cantidad de kilómetros que le falta recorrer ¿Cuál sería? Solamente tenemos que hacer una resta ¿Qué tenemos que restar? Lo que tiene que recorrer en total, 185 kilómetros 185 kilómetros Menos lo que ya ha recorrido En este caso ya recorrió 76.2 kilómetros Entonces hay que restar estos dos números para saber cuánto le falta recorrer Bien, colocamos una línea Horizontal Y comenzamos a restar Restamos de izquierda a derecha 0-2 no se puede 5-6 no se puede Entonces vamos a tener que prestar El 8 Este 8 se convierte en 7 Ese 8 se convierte en 7 y le presta 1 Sería 15 Pero ese 15 se convierte en 14 y le presta 1 Ahora sería, en lugar de 0 sería 10 ¿Sí? Entonces hasta allí vamos bien Hemos prestado Ahora restamos 10-2 ¿Cuánto nos da? 10-2 nos da 8 Allí va el punto Luego 14-6 sabemos que es 8 Seguimos 7-7 sabemos que es 0 Y el 1 baja directamente Entonces la resta sería 108.8 kilómetros Lo corroboramos Podemos corroborarlo 185-76.2 Ahí está 108.8 kilómetros Bien, entonces ¿Qué diríamos? Diríamos Le falta Diríamos respuesta La pregunta es ¿Cuántos kilómetros le faltan recorrer? Nosotros decimos Al ciclista le falta recorrer 108.8 kilómetros Nada más Esa de allí sería nuestra respuesta correcta La cantidad de kilómetros que a este ciclista le está faltando recorrer 108.8 kilómetros Bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau